Las utilidades netas de Grupo Televisa disminuyeron 83.6% al cierre del cuarto trimestre de 2018, según reportó la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo con su estado financiero, en dicho periodo obtuvo una utilidad neta de 56 millones de pesos comparada con los 343 millones de pesos del cuarto trimestre de 2017. Televisa también reportó que sus ventas por publicidad disminuyeron 3.7% al obtener 6.565 millones de pesos en comparación con los 6.820 millones del cuarto trimestre de 2017. El decremento en el cuarto trimestre se explica por una disminución sustancial en la publicidad vendida a entidades de gobierno, comentó el grupo Televisa. Asimismo, las ventas de Sky bajaron 1.9% en el cuarto trimestre de 2018 al obtener 5.461 millones de pesos comparados con los 5.568 millones de pesos del mismo periodo del año anterior.